Bueno, nos encontramos con Beatriz Garrote y las personas de la Asociación del Accidente de Valencia llevan siete años luchando por conocer la verdad, por su reconocimiento y por su dignidad, como les hemos podido escuchar hoy, pero quiero que me explique qué les ha supuesto venir al Parlamento Europeo este encuentro con la Presidenta de la Comisión de Peticiones y sobre todo, qué esperan de nosotros y cómo les podemos ayudar. Nosotros llevamos siete años intentando que, aparte de la responsabilidad judicial que va por su camino, la responsabilidad política también se asuma. Estamos totalmente bloqueados en este camino porque el Gobierno valenciano no quiere asumir ninguna responsabilidad en la muerte de 43 personas, en la falta de seguridad en el metro ese día. Y hemos venido aquí a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo, con la esperanza de que nos puedan dar respuestas a la falta de vulneración que se dio concretamente en la manipulación que se sufrió en los medios de comunicación públicos valencianos y también la falta de información y la falta de transparencia que hubo en la propia empresa y en la gestión del Gobierno sobre las causas del accidente. Bueno, vamos a ver cómo les podemos ayudar. Hay un compromiso de la Presidenta de la Comisión de Peticiones para abrir el caso y poder analizarlo y vamos a ver, tal y como hemos podido escuchar, si podemos formular alguna pregunta para mantener esa posición política, esa presión política y por lo menos descubrir la verdad porque los muertos más enterrados están siempre vivos. Así que esperemos que podáis tener vuestras respuestas. Muchas gracias. Gracias a vosotros.